Música 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 ¿Será que se prenda una entrevista? Ah, para ahorita la comentan Música ¿Su nombre? Eduardo Renier Fue eso, estaba aquí. Hoy un momento histórico para Gutiampa, está a punto de reunirse la biblioteca. Así es Para nosotros es un grato honor saber que estamos apoyando a toda la población de acá de la Universidad Departamental de Juteapa en cuanto a su formación y en cuanto también a que sus estudiantes van a tener un centro en el que puedan asistir para poder cumplir con todas sus tareas escolares. ¿Cómo se toma la decisión de reaperturar esto que tenía ya varios años de estar cerrado? La decisión se tomó con las autoridades del Banco de Guatemala, puesto que siempre estamos en la disposición de seguir aumentando la cantidad de bibliotecas de nuestro sistema, que en este momento llega a 67 bibliotecas distribuidas en todo el país. Teníamos la inquietud de que era la única cabecera departamental que no teníamos biblioteca actualmente. Anteriormente, hace aproximadamente unos 18 años, creo, se retiró la biblioteca que aquí se encontraba puesto que no recibió apoyo de ningún ente para que pudiera continuar haciendo sus actividades. Afortunadamente, el señor alcalde fue muy receptivo y a la invitación que se le hizo, se le formuló de parte del Banco a que se quería él formar parte para poder apoyar a su población. Muy gustoso, dijo que sí y el resultado lo estamos viendo en este momento. ¿Cuántos textos se pueden encontrar en la biblioteca? En el momento tenemos aproximadamente 760 títulos. Son aproximadamente unos 1.200 libros. Es el inicio de una colección que esperamos que con los años va a ser muy enriquecida y va a servir mucho más a la población. ¿Tienen dentro del trabajo su actualización constante de estos títulos? Nosotros en la política de que tiene el sistema de bibliotecas del banco está en que dos veces por año les traemos nuevos títulos. Aproximadamente son de 100 a 120 títulos anuales que se incorporan cada año. ¿El servicio es completamente gratuito? Es totalmente gratuito. Puede existir toda la población que desee leer, que desee investigar, que desee superarse y el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se encerra al mediodía. ¿Además del servicio de biblioteca, tendrán internet también? No. Ese sistema por el momento no está contemplado dentro de las bibliotecas del banco puesto que nos da mucho problema y además el servicio de internet es bueno hasta cierto punto pues el problema que tenemos es que la gente no aprende a leer, no aprende a escribir, no sabe redactar, no sabe investigar. Nosotros queremos que la gente tenga esas habilidades para poder estudiar y para poder sobrevivir, poder estudiar en sus carreras. ¿Dentro de los textos que podemos encontrar va a haber para todos los niveles educativos? Claro, hay para primaria, secundaria, universitaria y hay también colección de textos para la gente que le gusta leer, que sea mayor o que le guste investigar.